bueno cuando accedemos al modo de edición accedemos a los diferentes componentes que tiene una malla 3d entonces los componentes básicos vamos a empezar por el nivel más básico es que para que empiece a existir geometría 3d el primer componente que tiene que existir es un vértice fijaros que ahí lo tengo seleccionado voy a activar aquí la herramienta de move para que lo veamos cuando lo selecciono y fijaros que ahí es seleccionado un vértice ahora bien esta es la mínima expresión de lo que sería el principio de una geometría 3d todavía con un vértice no hay geometría de 3d no existe la geometría 3d porque para ello lo primero que se tiene que como que lo primero que tiene que existir para empezar a crear geometría 3d es decir para empezar a ver mallas 3d el primer paso después de un vértice es que haya otro vértice vale que haya dos vértices y que estos dos vértices no estén separados sino que estén unidos la unión de esos dos vértices genera lo que se llama un segmento en inglés se llama vertex cada vértice y en el segmento en inglés se llama edge vale de g entonces el segundo paso entre dos vértices es la unión de ellos que generan un arista vale una un segmento una arista ahora bien todavía sigo sin tener una malla 3d porque tengo solamente dos puntos en el espacio 3d unidos por esos dos puntos unidos que generan una arista vale entonces para poder generar la primera cara en 3d el primer polígono lo que sería un polígono vale tengo tienen que existir tres vértices fijaros que si yo por ejemplo ahora selecciono este ya tendría tres vértices y yo uno estos tres vértices a partir de esos tres vértices lo que voy a tener son tres aristas la primera iría desde el primero al segundo que acabamos de seleccionar la segunda arista iría desde este hasta este y la tercera arista iría desde este hasta el primer vértice que acabamos de estudiar entonces esos tres segmentos unidos pueden formar lo que sería un primer polígono vale la mínima expresión de lo que sería un polígono que es una malla en 3d es decir una cara 3d formada por tres lados el mínimo de un polígono para que empiece a existir son tres lados vale fijaros ahora que bueno ahora vamos a ver en otra lección que te podemos tener polígonos de más lados pero que sepáis que el mínimo de un polígono son tres lados un triángulo vale un triángulo si yo lo relleno lo pinto por dentro lo que hago es crear la primera cara 3d vale rellena y creo el primer polígono entonces los componentes básicos que tenemos dentro de una malla 3d son el vértice la arista el segmento y la unión de varios de tres vértices a través de tres segmentos formarían lo que sería una cara fijaros aquí en el modo de edición que tengo tres botones y estos tres botones acceden a esos 33 segmentos fijaros que ahora mismo estoy donde tengo un punto que es un vértice quiere decir que yo ahora puedo acceder a los componentes del vértice de esta malla fijaros que bueno para formar este cubo hay varios vértices vale y puedo acceder y seleccionar todos estos vértices voy a hacer clic y arrastrar y seleccionarlo vamos a estar profundizando en el uso de esta herramienta pero que sepáis que aquí puedo seleccionar a qué componente quiero acceder el segundo componente al que puedo acceder son las aristas esto que acabo de ver fijaros que cuando me paro dice edge vale es una lista un segmento entonces puedo hacerle clic y empezar a seleccionar estos segmentos puede acceder a ese componente vale fijaros que ahora mismo vamos a explicar después que son los quads vale pero ahora mismo no puedo acceder al mínimo a la mínima expresión porque esto está en un modo de 44 lados vale por así decirlo ahora lo vamos a entender y luego el tercer componente el que estuvimos viendo son las caras fijaros que cuando le doy clic a la cara puedo acceder a la cara de cualquier de cualquier polígono de cualquier malla 3d que esté conformada por la mínima expresión que puede ser un triángulo o un polígono de más lados vale que luego vamos a ver qué tipo de polígonos hay entonces estos son los tres componentes a los que puedo acceder y basados en esto en la definición de la cantidad de componentes que tenga pues me voy a encontrar con diferentes tipos de geometría así que en la siguiente lección vamos a ver cuáles son todos esos tipos de geometría y vamos a ver algún caso especial para que empecéis a entender un poquito el funcionamiento de las tres dimensiones y el trabajo con los componentes así que recordar vértices aristas y caras van a ser a partir de ahora la base de cualquier malla 3d en su modo y vamos a poder acceder a ellos en su modo de edición en el edit mode cuando yo me voy al modo objeto ya no tengo más la forma de acceder a esos componentes y acceder al objeto completo